Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 y WL 1090 Dos variedades superadoras en sanidad y producción forrajera Además de Habextra, la primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad, somos WL, somos Alfalfa Pasión Hola, buenos días Para darle una solución de continuidad a nuestro espacio forrajero Días atrás estuvimos hablando de las novedades que habíamos tenido en Picado Y dentro de otras de las novedades en Picado podemos sumar el aporte de una empresa de industria nacional Que presentó un carro forrajero con piso móvil a cadena Y con sistemas de traslado, con varias opciones de sistema de traslado Incluso con ejes direccionales También con una alta capacidad, 40 metros cúbicos Con cámaras para controlar el tránsito y el atraque de este tipo de acoplados Y algo fundamental, un sistema de pesaje inmediato en el momento que se va cargando Para un mejor control del forraje Y la misma empresa también presentó en el rubro de grano húmedo Una amplia gama de rodillos quebradores de grano Con diferentes modelos y diferentes diseños de dientes Que permitan trabajar con máxima eficiencia en diferentes niveles de humedad Y con diferentes calibres de grano Si vamos a hablar en el rubro de benificación En el corte lo que vimos principalmente es Mayores anchos de corte Quizás el reemplazo de cegadoras autopropulsadas Por un mayor aporte de cegadoras montadas en el frente Y en la parte trasera de los tractores de amplio caballaje O de gran caballaje Lo que da mucho más versatilidad y menor consumo de combustible Al sistema de corte Y lo que vimos a título, digamos, general Que toda la oferta de cegadoras Tenía mayor cantidad de partes de reemplazo O partes de desgaste reversible Lo que aumenta la vida útil de los repuestos Y baja considerablemente la capacidad o el costo de reposición Si luego de eso, luego del corte Pasamos a la recolección Dos rubros fundamentales Primero, la industria Piersanti Que presentó un agrupador de hileras Para montar en el frente de una cegadora autopropulsado Lo que denominamos generalmente agrupador de hilera o merger Una excelente iniciativa de esta empresa nacional Y por otro lado, la oferta de rastrillos giroscópicos Con una tercera rueda de copiado Para nivelar mucho más el suelo Y hacer un trabajo más suave Levantar menos tierras Lo que se traduce en cenizas Cuando nosotros hablamos de contaminación con tierra De este tipo de forrajes En el sistema de recolección o enfardado Vimos por un lado las enfardadoras y por otro lado las rotoenfardadoras Dentro de las enfardadoras y de origen nacional Una excelente iniciativa Un ventilador limpiador de los atadores Lo que le va a dar una mejor prestación y mayor seguridad en la operatividad Y dentro de las rotoenfardadoras Todo lo que se puedan imaginar Cubiertas de alta flotación Cabezales mega anchos Atador de red en todos Espoagro nos dejó todo La tecnología viene con todo Lo que tenemos que hacer ahora es Lograr la disponibilidad de este tipo de productos El mercado lo está demandando Como siempre para repasar todos estos conceptos Y el resto de lo que vimos de Espoagro En el canal de YouTube de Campo Directo Y si no en nuestro perfil de Espacio Forrajero de Instagram Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible ¡Suscríbete! Lmani ¡Organ Último Madrid Muchos Gracias.